hola qué tal estáis guruseros y guruseras del mundo pues aquí estamos con un nuevo vídeo y vamos a ver en esta ocasión esta cajita que es la 70.512 en la que podremos ver lo que es una sección de río y un padre y una hija que vienen con unos cuantos animalitos y nada es aventura en esta en este pequeño río así que sin más vamos a ello bienvenidos al gurú del plástico con tomás ribes gadea no te lo pierdas forastero o te meteré tres balas en el trasero el gurú del plástico bien pues ya estamos aquí y vamos a ver la referencia que nos trae 55 piezas y vamos a enseñarlas desde mi derecha a izquierda y vamos a comenzar por esta parte donde están todos los animalitos e insectos que nos vienen en la pieza en la referencia perdón entonces pues eso vienen 22 ponis con una cría de poni más pequeñita los ponis pues eso en color rojizo y después el otro en blanco como con manchitas marrones y después pues tenemos también pues que vienen dos patitos con sus tres patitos pequeñitos también tenemos tres mariposas una una nutria y así y una pequeña rana vale después tenemos aquí a los personajes que nos vienen con la referencia que es como antes os he dicho se trata de dos figuras una una niña pues que va así pues de los dos bueno los dos son de city de vestidos de city bueno de city de campo porque se van de acampada y eso pues nada visten pues con un vestimenta cómoda la camiseta pantalones la niña pantalones vaqueros la camiseta graciosa por el dibujito que tiene ahí de un pony en con la gorra y nos trae también una pequeña gorrita que lleva ella después el padre pues que viene nada sin gorra pelo pelo corto en negro con una camiseta que yo digo siempre que me parecen camisetas de leñador y después viene con un pantalón así un poco apumbado que nos trae bolsillos a los laterales pues para ahí pues a la hora de ir al campo pues le viene muy bien para guardarse las cositas las pequeñas cosas en el pantalón y bien después ya tenemos aquí lo que es el pequeño set la pequeña sección de río que como con el vídeo anterior la cajita está la he cogido principalmente bueno sobre todo por esta pequeña sección de río para poder hacer un río largo con las diferentes con las diferentes secciones que hay que después al terminar el vídeo os pondré un pequeño plan consejo en el que uniremos todas las secciones de río que tengo para que veáis lo que se puede hacer con estas con estas secciones de río pues eso nos trae diferente vegetación de pequeños arbolitos con con florecitas y pequeñas ramas que se le pueden poner a lo largo de lo que es la base verde trae pues eso un pequeño una pequeña parte del río ondulante estrecho y está esta misma base también venía en otras referencias del safari pues nos venía en lugar de en verde pues en el color tierra amarillo pero es la misma la misma pieza vale y después ya por último tenemos pues esta pequeña sección de vallita con unos pequeños letreros bueno con unas indicaciones en letreros para que los que van de acampada pues sepan hacia dónde deben dirigirse si quieren ir a estos sitios que nos indican los letreros bien pues todo esto es lo que nos trae esta pequeña cajita que pues eso me parece interesante como os he dicho por la sección de río y ahora a continuación vamos a ver el pequeño plan consejo con las diferentes bases de río como se pueden juntar vale hasta ahora bien pues ya estamos aquí y como os he dicho vamos a ver las diferentes bases del río que hay y aquí las tenemos ya unidas está que hemos visto en la referencia que acabamos de ver y después lo he puesto en la que vimos en el vídeo anterior la aventura en el río con de la referencia de spirit aquí a continuación la hemos puesto y después esta última que es como una finalización del río en la cual ya termina porque ya no tiene continuidad esta pues la podemos encontrar en algunas referencias como recuerdo de dinosaurio de dinosaurios o también la podemos encontrar en había un una bolsita de venta directa en la que venía esta base junto con una caba una cabaña de castores vale que se construyan aquí en esta sección de río vale pues estas piezas pues lo que tiene es que se pueden combinar estas dos pues se pueden cambiar de orden se puede poner esta hay perdón está en lugar de esta y eso pues se pueden ir combinando y añadiendo diferentes piezas de pues de río pues se podría alargar se podría alargar aquí a continuación y hacer el río así más largo bueno también se puede si tienes dos puedes repetir también pues si tienes dos de estas las puedes poner una al lado de otra en la repites pues eso eso es lo que tienen estas bases que se pueden combinar de momento existen en color verde porque existen estas tres en recuerdo que en lo que era las secciones las mismas secciones que se hicieron para el safari para áfrica que venían en color tierra pues había más más partes de río había otra que era pequeñita como estas y después había una laguna grande que esa de momento no lo han sacado en color verde entonces pues nada a ver si playmobil las puede sacar con otras referencias y así podemos tener el mismo río de grande que había para áfrica pero con este color color verde pues esto es esto es lo que os quería enseñar así que nada ya me despido y nos vemos en un próximo vídeo así que hasta pronto